¿Qué es el tema de Venezuela? Investigadores, historiadores, geógrafos, técnicos en las últimas décadas sobre los derechos que tiene Venezuela sobre el territorio esequivo. Este es un tema que debe ser, yo diría, militante, palpitante para todos los venezolanos. Lamentablemente, en una acumulación de errores hemos llegado a un punto donde se percibe un desgano, un interés y en este momento prácticamente en una situación donde a última hora estamos tratando de corregir lo que ha sido un trabajo, una acumulación de aciertos, pero también una acumulación de errores que nos han llevado a esta situación. Quiero crear un brevísimo contexto para pasar a explicar el argumento que quiero defender en el día en el que nos encontramos los venezolanos frente a la crisis, el disparendo que tenemos con Guyana por la disputa sobre el territorio esequivo. No hay duda para los venezolanos que existen los títulos históricos, jurídicos, políticos sobre los derechos que tiene Venezuela en el territorio esequivo. Sobre esto existe abundante material, existe, como ya lo dije anteriormente, un extraordinario trabajo de investigadores, geocleadores, que debe ser no solamente consultado, sino que debe ser estudiado para entender por qué eso que se llama el esequivo no es algo lejano, no es un pedazo allí que no significa nada para Venezuela, sino que es una parte fundamental. Son aproximadamente 150 mil kilómetros cuadrados de territorio que Venezuela tiene sus títulos sobre este territorio, pero que esto entró en una disputa. Ya muchos de ustedes lo han leído, lo han estudiado, es la con Gran Bretaña, pretendía ser resuelta por el laudo arbitral. En ese laudo, prácticamente se le adjudica esta franja que estaba en disputa al imperio inglés y luego, años después, se descubre que en ese laudo arbitral hubo una manipulación. Fue viciado, fue fraudulento, fue algo que los historiadores han producido la evidencia, producto de las notas que tomó Severo Malet Prevost, que determinaban que efectivamente hubo una manipulación para arrebatarle ese territorio a Venezuela. En el año 1962, Venezuela hace público su posición, rechaza el laudo arbitral y luego, para sintetizar esta explicación cronológica, en el año 1966 se firma lo que se conoce como el Acuerdo de Ginebra. En este acuerdo de Ginebra, Venezuela, Inglaterra y, para ese momento, la naciente República de Guyana, se comprometen a buscar una solución que fuese práctica, una solución, digamos, aceptable, práctica equitativa entre ambos países. Sin embargo, no es el objeto de mi intervención el día de hoy. Hay importantes críticas al diseño de esta fórmula que prácticamente se puede sintetizar en que las partes en este conflicto se ponen de acuerdo para decir que no están de acuerdo, pero no hay una manera. Lo único que queda claro del acuerdo de Ginebra es la voluntad, de acuerdo a la solemnidad de los protocolos históricos y jurídicos, que queda expresada claramente la voluntad de ambos países de resolver esta disputa por el único medio, digamos, posible que sería, o aceptado por ambas partes, que sería esta resolución por vía bilateral. Esto, por supuesto, lanza en muchos años de un proceso de indefinición. Hemos criticado, yo siempre he criticado que Venezuela no hizo esfuerzos materiales para establecer su presencia, ni siquiera en el área de la frontera. Y mientras nosotros, pues no simplemente actuando de buena fe, los venezolanos siempre poníamos este territorio asequivo con unas barras allí prácticamente encarcelado. Eso yo creo que fue profundamente negativo porque mientras eso estaba ocurriendo, Guyana seguía avanzando, estableciendo una presencia activa al punto de que Guyana tiene un argumento que es una falacia desde el punto de vista del reclamo histórico jurídico. Pero Guyana sorprende a la gente cuando dice, bueno, es que Venezuela nos quiere arrebatar prácticamente el 70 por ciento de nuestro territorio. Esto quiere decir que Guyana durante todo este tiempo no actuó de buena fe. Ellos siguieron avanzando, siguieron estableciendo el control de territorio de acuerdo a ese acuerdo que fue firmado, quedó en manos de Guyana. Y esto es algo que a pesar de que el acuerdo de Ginebra fue un avance en el reconocimiento a la posición de Venezuela, en el fondo el mantener el control material del territorio en manos de Guyana ya era un problema. Que Venezuela, con la asociación de gobierno que hubo, no tomó interés en resolver, en abordar, porque esto siempre se dejó en manos de estas soluciones desde el punto de vista diplomático. Así, nosotros prácticamente podemos decir que se llega a una situación en la cual con la llegada de Chávez al gobierno, ya también lo hemos explicado, Chávez tenía un interés político de controlar la OEA, de controlarse los votos de la OEA. Chávez crea Petrocaribe, donde incorpora a estos pequeños países del Caribe, los compra literalmente con petróleo y además Chávez hace esa infame declaración que el chavismo jamás, jamás el chavismo podrá justificar ni explicar. Y es cuando Chávez le dice a Guyana que Venezuela no será un obstáculo para que Guyana desarrolle la zona que está en reclamación. Bueno, esto es equivalente a traición a la patria, pero no nos debe sorprender, mucha gente se sorprende porque se habían hecho la idea de que como Chávez era un militar y el chavismo pues es un régimen militar muy eficiente para aplicar la represión militar en contra de la propia población civil venezolana, pero absolutamente cobarde para defender la integridad del territorio. Me remito a los ejemplos, hemos visto el abandono de las fronteras, hemos visto como las fuerzas armadas que no son de la nación venezolana, sino las fuerzas armadas chavistas, se han tenido que arrastrar, hincar, entenderse con la guerrilla colombiana, con los paramilitares. Por supuesto, este es un ejército que ha sido maltratado, ha sido prostituido, corrompido desde adentro y ese ejército por supuesto no está en condiciones ni morales ni materiales de enfrentarse a Guyana. De manera que con Chávez, al producirse esta declaración, inmediatamente Guyana emprende una actividad intensa de exploración, de exploración de recursos naturales, de petróleo en la zona y eso, esas declaraciones de Chávez son las que nos llevan prácticamente a una situación donde Guyana las ve como una luz verde. Esta es una política, yo no la definiría como una política, esto en realidad es un acto de traición a la patria. Como decía, hay gente que se sorprende, pero no debe sorprender porque el chavismo pues tiene estos conceptos demasiado laxos, demasiado digamos, estos conceptos de patriotismo, ¿no? Los manipulan de forma retórica. Esto es un acto, esto es simplemente la consecuencia de una política que es una política de entrega, por ejemplo, a Cuba, de entrega a China y de entrega a cualquier país que esté dispuesto a apoyar de cualquier manera al régimen chavista. Ellos simplemente no tienen pues ese límite, ese freno que tenemos o podríamos tener otros venezolanos, ellos están dispuestos a hacer lo que sea, inclusive entregar el territorio, si eso los ayuda a mantenerse en el poder. No hay manera de que el chavismo pueda zafarse y pueda explicar la traición histórica que comienza con Chávez. Este es un proceso que sigue su curso en que lo último que ha ocurrido en los últimos tres o cuatro años es que producto de que no había una resolución, ¿verdad? Venezuela y Guyana le piden al secretario general de las Naciones Unidas que intervenga en el espíritu del Acuerdo de Ginebra. O sea, tratando de buscar una solución satisfactoria, práctica satisfactoria, aunque es muy difícil, porque ¿qué podría ser una solución práctica y satisfactoria? Trazar una línea vertical, ¿verdad? Decidir bajo qué criterio de equidad se puede establecer que se va a vulnerar lo que son los títulos jurídicos e históricos de Venezuela sobre el desactivo. Pero esa es otra discusión. El punto aquí es que Venezuela y Guyana, ambos gobiernos ponen en manos, en manos del secretario general de las Naciones Unidas, tratar de buscar la manera de este acuerdo y, como no hubo acuerdo, ¿verdad? De una manera, yo diría, arbitraria, extralimitándose en sus funciones, En una acción que no tengo la menor duda coordinada con los intereses geopolíticos de Guyana, el secretario general de las Naciones Unidas en el 2018, Antonio Guterres, decide unilateralmente enviar el caso a la Corte Internacional de Justicia. Esto es algo que habría que discutir desde el punto de vista jurídico, que en mi opinión el secretario general de las Naciones Unidas se extralimita y pretende poner a Venezuela en una situación que ya no estaríamos hablando de una solución negociada bilateral ni de un acuerdo práctico ni satisfactorio. Aquí estaríamos hablando de una instancia completamente diferente, que es la Corte Internacional de Justicia, que se prepara para tomar una decisión y esto ocurre en el 2018. Y en el 2020 tenemos, creo que fue el 18 de diciembre del año pasado, definitivamente la Corte también decide que se declara competente para conocer de este reclamo. Esta es una situación que, por supuesto, Venezuela no puede aceptar. Los venezolanos no podemos reconocer la jurisdicción, la competencia de esta Corte Internacional de Justicia, porque ese no fue el espíritu del Acuerdo de Ginebra, porque además, y quizás lo más importante, es que, y aquí es donde entramos a establecer las definiciones desde el punto de vista de la realidad material que tenemos al frente. Suena muy simpático, suena muy bonito decir que la solución tiene que ser negociada, maravilloso, que sea una solución bilateral, pero si esta solución no se encuentra y no es viable, pues la única manera de resolver esto es una confrontación armada. Y entonces, acá es donde comenzamos a tocar los temas, digamos, más sensibles y más delicados sobre esta crisis que se le está presentando a Venezuela. Entonces, por una parte, tenemos prácticamente, la Corte Internacional de Justicia decide que tiene competencia Venezuela. Venezuela, ¿quién es Venezuela? Otro punto muy importante. En este momento, para los efectos de la Corte Internacional de Justicia, ¿quién representa a Venezuela? Es el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, acá es donde también se nos comienzan a presentar los problemas por la grave crisis que tenemos, la grave crisis interna política que tenemos en Venezuela, donde tenemos un gobierno que está prácticamente destruyendo la nación venezolana, el régimen chavista, y donde, por manipulación, desde el punto de vista político, por intereses, por agendas, bueno, se ha creado una situación donde la comunidad, la llamada comunidad internacional, le da reconocimiento a algo que quieren presentar como un gobierno que es el interinato de Juan Guaidó. ¿Pero qué es lo que hay? Lo que hay es que hay un gobierno, el gobierno chavista, que es el que controla las bandas armadas en Venezuela, llamadas Fuerzas Armadas, que es el que controla de alguna manera el territorio y que a los efectos de este procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia es reconocido como parte de este proceso. El gobierno de Venezuela decide que no se puede someter a la decisión de reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, pero por otra parte, entonces, el interinato de Juan Guaidó, que no tiene un ejército, que no controla un metro de territorio, entonces, por supuesto, no se le es reconocido su papel como parte ante la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, ellos, pues, permiten comunicados, resoluciones. Unas veces el interinato dice que hay que hacerse parte, ¿verdad?, pero no les aceptan a ellos que se hagan parte, entonces, otras veces, ellos dicen que Venezuela no se va a someter a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Pura politiquería. ¿Pero cuál es el punto? El punto es que a los efectos de, por ejemplo, instancias como la Organización de Estados Americanos, ¿verdad?, la OEA, que entonces sí reconoce al interinato de Guaidó. Entonces, esto le permite a Guyana prácticamente una situación cómoda donde explotando la debilidad interna que tenemos los venezolanos, ellos, cuando les conviene, el gobierno de Venezuela es representado por Nicolás Maduro y cuando les conviene, pues, el gobierno de Venezuela es representado por Juan Guaidó. Esta es una situación que se hizo evidente hace dos días creo que fue el 27 de enero, cuando, con motivo del incidente que hay con los pescadores que están en aguas venezolanas y que son detenidos por el gobierno de Maduro, entonces se crea todo este escándalo, pero un escándalo que es aprovechado por Guyana para llevar el tema nada más y nada menos que al seno de la OEA, a la reunión del Consejo Permanente de la OEA. Entonces, aquí estamos en presencia de una Guyana que despliega, que se pone en evidencia y muestra lo que es el fondo de su estrategia, más que jurídica, su estrategia geopolítica para arrebatarle a Venezuela el Ezequiel. ¿Y cuál es esta estrategia? Bueno, ¿cómo se podría explicar que si Guyana está esperando una decisión supuestamente imparcial de esta tal llamada Corte Internacional de Justicia, entonces emprende una avanzada por todos los medios de comunicación, por las redes sociales y una avanzada diplomática para comenzar a ganar aliados? Entonces, esto nos pone en la perspectiva de que Guyana no está dando, no es la batalla jurídica o legal la que le va a dar a Guyana el control definitivo del Ezequiel, que es la batalla geopolítica. Y en esta batalla geopolítica, lamentablemente, los venezolanos, no los que ejercen, digamos, la representación política, los venezolanos, nosotros venezolanos como nación, estamos entrampados. ¿Por qué estamos entrampados? Porque estamos en una situación donde no tenemos la manera de recuperar materialmente ese territorio, donde posiblemente no habrá representación en esos procedimientos de la Corte Internacional de Justicia. Yo creo que Venezuela no debe hacerse parte, por ejemplo, de esos procedimientos, pero lamentablemente el gobierno, pues, que entiende la posición de debilidad que hay, lo que está tratando Nicolás Maduro es de crear una situación para manejarla desde el punto de vista de la demagogia y el populismo, ¿no? O sea, como decir, bueno, intentamos por todos los medios defenderle ese equipo, no lo logramos, pero hicimos todo lo que se podía. Y en una tónica similar está el interinato de Juan Guaidó. Esta discusión que se presenta en el Consejo Permanente de la OEA pone en evidencia de que efectivamente Guyana, pues, reconoce a Venezuela, por supuesto, en la OEA y utiliza, pues, esto para mostrar lo que es la cantidad de apoyo que ha ido acumulando de los países. Entonces, esto también, pues, pone de relieve el papel, por ejemplo, del llamado Grupo de Lima. El Grupo de Lima es este grupo que se ha creado para darle apoyo internacional a Juan Guaidó. Bueno, Guyana, esta discusión que se presenta en el Consejo Permanente de la OEA pone en evidencia de que efectivamente Guyana, pues, reconoce a Venezuela, por supuesto, en la OEA y utiliza, pues, esto para mostrar lo que es la cantidad de apoyo que ha ido acumulando de los países. Entonces, esto también, pues, pone de relieve el papel, por ejemplo, del llamado Grupo de Lima. El Grupo de Lima es este grupo que se ha creado para darle apoyo internacional a Juan Guaidó. Bueno, Guyana, la República de Guyana, que está a punto de arrebatarnos el exequivo, es parte del Grupo de Lima que, a su vez, apoya a Juan Guaidó. Por eso es que para que al representante de Juan Guaidó, ante la OEA, que es Gustavo Tarres Briceño, para que se le permita estar allí, pues, él tendrá que ajustar su conducta a determinados cánones, porque, de lo contrario, entonces, le quitarían el apoyo que le están dando a Juan Guaidó. Entonces, aquí comenzamos a ver la gravedad del problema. Situación similar, por cierto, tienen el gobierno de Nicolás Maduro, que tiene que seguir dándole dinero a Guyana, por cierto, vía Petrocaribe, seguir subsidiando las políticas de Guyana, porque Cuba está de por medio. Entonces, Cuba está terciando a favor de Guyana. Estados Unidos está a favor de Guyana. La gran mayoría, yo diría que la totalidad de los países que le han dado el apoyo, por supuesto, no incluyo acá a Cuba, pero que le han dado el apoyo a Juan Guaidó, están apoyando la posición de Guyana frente a Venezuela. O sea, que se le quite esa parte del territorio a Venezuela. Y, por supuesto, del otro bando tenemos que países, por ejemplo, como Cuba, están también a favor de Guyana. Entonces, lo que tenemos acá es el mito de que Venezuela supuestamente tiene dos gobiernos. En realidad, Venezuela tiene un grupo armado que controla el poder y que controla el territorio, que es el gobierno de Maduro. Y que yo diría que casi es una certeza. Cuando uno se puede examinar las declaraciones que han dado los diferentes cancilleres, hay un consenso de que más temprano que tarde la Corte Internacional de Justicia va a producir una sentencia inspirada en los mayores elementos del punto de vista geopolítico, no jurídico, donde prácticamente se va a consumar este acto de depredación en contra del territorio venezolano, donde se estaría consumando prácticamente arrebatarle a Venezuela el territorio ese equipo. Entonces, esta es una situación que tenemos que plantearnos los venezolanos, porque el problema es qué hacemos. Hay quienes, por ejemplo, dicen que Venezuela, los venezolanos, deberíamos hacer a un lado nuestras diferencias. Entonces, ¿qué sugieren? Bueno, que todos tenemos que agarrarnos de las manos con los chavistas, con los falsos opositores y con quienes han venido sistemáticamente traicionando y vendiendo la patria para prefigurar alguna posición de pretendido nacionalismo frente a Guyana. La realidad material que estamos viviendo y la tesis que yo quiero presentar y defender en el día de hoy frente a todos ustedes es que es una falacia, es una mentira, es un engaño decir que los venezolanos nos vamos a unir para enfrentar a Guyana. ¿Por qué? Porque no nos vamos a unir y no nos vamos a entender con los mismos que están dispuestos justamente a vender el territorio para seguir en el poder o con los que están dispuestos a vender o hacer el territorio para ganar el poder. Me refiero a la falsa oposición. Entonces, yo creo que eso suena muy sexy, suena muy, digamos, agradable al oído, pero esto está inspirado prácticamente en una ilusión, en una fantasía. Yo creo que acá lo que tenemos, la realidad, lo que nos está planteando es que para salir de este entrampamiento en el que estamos los venezolanos, necesariamente tenemos que hacer un ajuste de cuentas internos. Necesariamente los venezolanos tenemos que entender que hay que liquidar al chavismo en sus raíces, que hay que liquidar a esa fuerza armada cobarde que es incapaz de defender un metro de territorio y hay que crear un nuevo estado, hay que crear una nueva fuerza armada, hay que crear sobre las bases de una república que tenga los elementos fundamentales de nacionalismo y de patriotismo y entonces sí nos podemos convocar los venezolanos bajo un liderazgo civil y militar que nos una frente a la situación y frente al enemigo común foráneo. Antes yo lo veo prácticamente imposible. Quiero agregar algo al comentario que hice anteriormente y es que una de las razones por las cuales Venezuela no puede aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia es porque Colombia también está esperando frente al tema del Golfo que tenemos, esta situación no resuelta. Por cierto, oportuna debe ser la crítica a estos gobiernos, tanto a los gobiernos llamados democráticos antes de Chávez como al propio gobierno chavista. Ambos coinciden en esa manera consensuada de posponer los problemas, o sea, de que en lugar de resolver las crisis cuando se presentan, ambas maneras de hacer política lo que buscan es los medios de posponer del problema, pensando que el diferimiento es una forma, es simplemente agravar el problema. Entonces, esto frente a la situación con Colombia, Colombia ya lo ha dicho, intelectuales, políticos colombianos están observando, si la Corte Internacional de Justicia emite un pronunciamiento que suponemos desgraciadamente podría ser y va a ser seguramente en contra de Venezuela, Colombia, inmediatamente bajo el precedente de que la Corte Internacional de Justicia sí es competente para tratar estas materias límites entre estados, entonces Colombia acudirá también a iniciar un proceso judicial y yo no voy a especular sobre esto porque es un tema que habrá que estudiar, pero lo que sí quiero dejar muy claro es que no es cierto que los venezolanos tenemos que unirnos con los que han vendido la patria para defender nuestro territorio. Lo que sí es cierto es que mientras nosotros no tengamos la fuerza para sacar de raíz al chavismo vendepatria y traidor, pues seguiremos perdiendo parte del territorio venezolano y seguiremos perdiendo la república. Nuestros enemigos, los que están afuera, pues se aprovecharán de esta debilidad que tenemos y tratarán de darle vida a esas fantasías, a esas construcciones fantasmagóricas como el interinato de Guaidó, que lo que ha servido es para la corrupción, pero que también cumple una utilidad para tratar de justificar este acto de depredación en contra de la nación venezolana. ¿Es posible una salida negociada? No lo sé, pero lo que sí sé es que Venezuela tiene que reconstruirse como nación, reconstruir su estado, reconstruir sus fuerzas armadas para defender por todas las vías que sean necesarias su integridad territorial y para recuperar lo que se le haya podido arrebatar en procedimientos viciados, porque solamente en la medida en que nosotros podamos mantener la integridad de nuestro territorio, podremos realmente decir que hemos asegurado también la base material para la construcción de esa nueva nación venezolana. Gracias. Gracias.